Público querido, tenemos mucha información para usted, mucha diversión hoy en Ventaneando, primero que nada una exclusiva con Paris Hilton, nada de que, en Ventaneando, Paris Hilton y hasta le da consejos, Paris Hilton a DJ Sola, el rey de la consola, y si se les cuida te toca hasta la cola. Eso, tendremos todos los detalles, ata Sarmiento Soler. Cariño mío, fíjate que les vamos a revelar el nombre de un muy famoso, y pues para muchas mujeres, muy guapo actor, que llegó, literal, cayéndose de borracho a la premier de su película. ¿Cómo? ¿En su propia película? En su propio estreno, el guardaespaldas deteniéndolo para que no se cayera. No, no, no. Aquí les vamos a contar. No, de verdad. Pedro José Sola Murillo. Cuando a Rafa Márquez le congelaron las cuentas de banco, yo me puse a pensar, ¿qué pasará con Adriana Alavad y la pensión? Pues ya Adriana Alavad lo demandó porque hace tres meses no le pasa el dinero. No me digas. Pero si no tiene de dónde. Si no tenía de dónde sacar, pues claro que no. Bueno, pues eso lo vamos a ver aquí. Bueno, pues tendremos toda la información. Jimena Pérez de Vaca, alias La Choco. Luis Miguel no es el único que se la pasa de fiesta con chicas hueroxcas en bikini, sino también el mismísimo Adal Ramones. ¿Cómo? ¡Jesús Cristo! Recién casado. ¿A poco? ¿Qué estaba haciendo? Le vamos a platicar aquí en Ventaneando. Mónica. Un castañera. Castañera González. Rodríguez. Rodríguez. Ay, bueno. Rodríguez. Aquí estoy. Oigan, vamos a platicar con Ernesto Laguardia. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenida de vuelta. Bienvenida de vuelta. Aquí estamos trabajando. Es la misma, nada más me quitaron unas bolitas. ¡Ay! Pero todo salió bien. Es lo que se quiere hacer, Pedrito, pero... No. Yo estoy feliz con las mías. Claro, claro. Oigan, pues Ernesto Laguardia nos platica, tuvo un incidente en su casa, hay un asalto, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Ay, que se le cayó a Tala también, se los vamos a decir. Bueno, vámonos. París Hilton en exclusiva para Ventaneando. Vea usted. Ay, mi anillo quedó abajo. Además de empresaria, diseñadora y actriz, París Hilton es una famosísima DJ y aprovechando su visita a nuestro país, envió a Pedro Sola, ahora conocido como DJ Sola, sus mejores consejos para convertirse en todo un experto en las tornamesas. Bueno, definitivamente es todo para aprender la técnica y saber exactamente lo que estás haciendo. El nuevo CDJ es increíble. Ok. Y también el Tractor S8 es otro increíble, si quieres aprender cómo DJ en él. Y es todo sobre leer la gente y ver lo que están sentiendo. Así que, sí. Él es como 70 años. ¿Es 70? Sí. Es muy fuerte. Sí. El nombre es DJ Sola. Cool. DJ Sola. Bueno, deseo de él buena suerte con eso. París asistió este martes a un centro comercial, al que llegó muy bien acompañada de su actual novio, Chris Ilka, quien no se despegó ni un momento. ¿Cómo estás haciendo con tu maravilla en México? ¿Cómo es? Increíble. Siempre tenemos el mejor momento en todos los que nos vamos juntos. Sí. ¿Para una maravilla en México? En una mexicanal de la p***? Sí. No hemos decidido dónde. La primera vacación fue de vivir. Sí, fue. No, pues yo voy a ver en el YouTube todos los videos. ¿Ya ves, Pite? Para agarrarle golpes a la parísquita. Eso ya sabes. Necesitas que tus audífonos sean con estoperoles o algún decorado. El chaleco, el chaleco. Perdóname, pero me mandé a hacer unos con unas plumas de quetzal. No, de quetzal no. Que no voy a caber en la cabina. De quetzal no. ¿Por qué no de quetzal? Porque no. Ah, porque son animales. Sí, no, de quetzal. No, 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 espérame. Es un animal en peligro de extinción. ¿Pero y la pluma? No, Pite, no. El penacho de Moctezuma está hecho de esa pluma. Sí, pero te voy a decir, por ejemplo, muchos de esos penachos se hacen de las plumas que van mudando. Lo hacemos de otra cosa. Ah, no, si no voy a despeluchar al quetzal. Pues de las que van mudando, de las que van mudando. De las que van dejando ahí tiradas. Sintéticas y ya no pasa nada. Sí. Nadie va a saber. Bueno, público querido, resulta que por ahí apareció la cámara en mi garganta. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? Tierra. Que tomaste cubas frías, ¿o qué? No, fíjate que ya, yo creo que en Cocoyoc me dio un... Un aire colado. ¿Pero te sientes mal? ¿Un aire colado? Yo creo que es momento de apagar el aire. Ayer fue a los del metatarso y se le enfriaron las paturrias. Eso también puede ser. Bueno, mi carrito se espejó el que si andaba con... Con alma cero. Con alma cero. Que si ya hasta se quedaba a dormir, tenemos la respuesta de Carlos Espejel. ¿Está molesto? Solamente fue a recoger, Carlitos Espejel, medio kilito de azúcar que había... Que le había pedido a la alma. Pero sí está desconcertado. Pero es que ese azúcar del mascabado que se sale más... Y que ahora no encuentras en cualquier lado. No, en cualquier lado. Exclusiva de Ventaneando, ¿eh? Es otro exclusiva más de Ventaneando. Carlitos Espejel, vea usted. Pues no hay mucho que platicar, es una nota, una fake news. Es cuando no ando con tres amantes, ando con cuatro y luego con alma. Y la verdad, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo siento un poco por alma que de repente viene de otra relación y está y tal. Y por mi mujer, que siempre genera un conflicto, ¿no? A lo cual, pues yo siempre he dicho que Patti es una mujer muy inteligente y que tiene mucha sabiduría, pues para poder aguantar este tipo de desplegados, ¿no? Porque lo que hay llama más la atención que... Y ellos aseguran que saliste, entras en la noche y sales a las ocho y media de la mañana. Con tiempo, exacto, y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué te digo? Bueno, pienso que eso es su trabajo, ¿no? Hacer historias, ponen... Te digo estas imágenes con otra imagen donde yo estoy abrazado, el que yo haya entrado a su casa, que ha sucedido. Entonces, no tiene, no quiere decir nada. Y eso es lo que tiene, unas fotos donde entro a su casa y donde salgo de su casa, ¿no? En las fotos no hay nada. Lo único que hacen es truquear y desmentirlos, ¿no? El que estemos aquí trabajando y nos llevemos bien y en alguna ocasión vayamos a su casa, yo vaya a la mía. Haber ido a casa de Bartilotti y hemos ido a comer con otros compañeros, no quiere decir que... Es más, el que yo entre a su casa no quiere decir que yo me acuesto con ella, ¿no? Adentro de su casa estaban sus hijos o su hijo con unos amigos. Yo creo que sacan un poquito las cosas de contexto y yo niego categóricamente eso, ¿no? Es una compañera que además... No sé si quieres una compañera, es una amiga, la conozco hace muchos años y nos queremos y nos caemos muy bien. Y ya, y ofrecerle una disculpa a mi mujer, que es la que siempre paga los platos rotos. ¿Qué es lo que pasa más sensible? Sí, mis hijos y eso, pero bueno, no pasa nada tampoco. ¿Y cómo reaccionó tu esposa? ¿Ya hablaste con ella? Ya, ya hablamos con ella, ya platicamos, ya sabe de lo que se trata y bueno, mis hijos ahorita están viviendo conmigo, ella ya se viene de Mérida, se viene para acá con nosotros, estamos muy bien, entonces no tomas de quién viene, ¿no? Yo creo. Bueno, pues qué bueno que él lo toma con tanta filosofía, ¿verdad? Ahí está lo que dice, y esperemos que Alma también. Y la esposa de Carlitos, porque si Alma está soltera, ¿qué importa? Alma, mira, la esposa de Carlitos sabe que cuando los actores están trabajando y demás, siempre les inventan cosas, sobre todo cuando están en el ajo y en ese momento que está tan famoso con la novela. Pues sí. Pero lo importante también aquí es que él hable de lo que está sucediendo y de su versión y que salga ya claro. Y ella vive en Mérida, la esposa de Carlitos, allá tienen la escuela de actuación también, exacto. Y pues, mi Carlitos, yo creo que no le anda descuidando el papá azul en absoluto, ¿eh? O sea... A la esposa. Sí, claro, ni modo que... Y la esposa es encantadora. Sí, muy mola. Muy agradable mujer. ¡Salud! Y el niño lo máximo también. Pero bueno, vamos hablando de la novela a tres familias. Chacho regresa a su casa triste. No encuentra chamba. Pues es que no hay... Es que no está fácil. Pero mira la buena noticia que le da su mujer. Se me olvidaba. Ya la vi, ya la vi. Mira el cuaderno de tu hija. ¿Sabes qué le dijo la maestra? ¿Qué le dijo? Le dijo que sin ti, nunca jamás hubiera podido sacar un 10. ¿Qué tal? Que tú eres su ídolo. Es un hijo. No me soy su ídolo, yo soy... La niña es increíble. Sí, muchísimas gracias. Yo sé que un día de estos iba a encontrar chamba y no sabe ni de qué. Bájale las rayitas, ¿no? No, no, la niña está aquí. Yo no lo máximo. Bájale las rayitas. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que voy a Carlos Espejel me dijo algo bien padre. Están muy contentos en la novela con los resultados porque el otro día dice que estaba por la calle y que le gritaron, ¡Adiós, chacho! No, mira, ahí va el chacho, dejen pasar al chacho. O sea, ya lo ubican como el personaje del chacho. ¿No habrán confundido con chacho Gaitán? No, cariño. Ese será el maestro Gaitán. De vuelo ahí se van. Pero unos las y otros chinos. Eso, bien, ni qué. Son muy diferentes. Pero ¿qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy en el avance? Bueno, vamos a darles un avance de tres familias. Guau, guau, guau. ¡Jan! No me tienes un perro. ¿Y este coyote ha hambriado? ¿Cómo coyote? Es un perro. ¿Cómo eres acá del barrio? Señor, vas a ser el guau. Esto es peor que servir a las Kardashian. ¡La karda! Sí, exacto. Eres la karda. ¡Guau, karda! ¿Qué es eso? Pues tu marido. Ay, Dios mío, ¿pero qué hace este animal sarnoso en mi casa? Ay, es un pobre perrito callejero. No, si le estoy preguntando al perro animal. Guau. Ahí está el muertito. El muertito solo vino. Oye, Silvia Pazquiela debe haber estado feliz haciendo esas escenas con los perros. Con los animales. ¿Verdad? Y ama a los perros. Y ama a los perros. Sí, lo sabe haber llevado. ¡Ay! Le pasó como a ti que se le rompió el pantalón. El personaje de Silvia Pazquiela. Ah, pero sí te quiere contar una cosa. Maravilloso. Está muy divertida la novela, véanla. Ándale. Chayanne también es muy simpático. Sí, todo. Ay, no. Hay que verla hoy. Felicidades. Pues, ¿qué le parece estar bueno, ah? Solo aquí hasta qué. Ah, pues por primera vez la entrevista sobre los días que ha pasado en prisión la hija de Tony Bravo. Su hermana Antoinette rompió el silencio frente a nuestras cámaras y ya verán lo que confesó. Otra extrusiva de ventaneando que venimos con todo y no es por nada. Ay, sí. Es desgarrador. Pero esta historia es tremenda. No se mueva. ¿Ya cuánto va? Vamos a poner caricaturas porque estamos viendo una cosa de José José que no vean, pero se lo vamos a poner. Mira, chinitos todos. Queremos hasta llorar de emoción. Aparte del aire acondicionado. Y no hay otro cantante como él. No, nadie, nadie. Pero mira, ya lo veremos más adelante, pero sí creo que la vida de alguna manera ha sido muy injusta con José Joel por el enorme talento y la gran voz que tiene, pero ser hijo de José 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 No, no es cualquier cosa. Siempre se le hará una comparación. Siempre. Y necesaria y lamentable porque... Cada quien es diferente. Pero Pepe canta, ya verán. Canta muy bien. Y también es muy trabajador y él no echa hacia atrás. Claro. Entonces también cuenta mucho esa parte. Pero mira, por ejemplo, con la gala de México. Hasta me sacaste un pedo, pedo. No, no, espérate. Marco Antonio Muñiz canta como nadie. A lujo de México. Pero su hijo, el coque, también. Pero es otro estilo. Pero es otro estilo. Pero nadie es totalmente diferente. Nadie nunca ha oído que comparen. También. Sí. También le ha pasado. También le ha pasado. Chente y Alejandro. Pero es que el coque también es un muy buen conductor, hace comedia. Es otro, es como que muy diferente. Vicente y Alejandro. Chente y Alejandro, así también lo están comparados. Enrique y Julio Iglesias. Canta mejor Enrique. Aunque no canten igual, pero siempre los comparan. A mí entre Vicente y Alejandro Fernández, creo que tiene más potencia Chente, pero mucho más educada la voz de Alejandro. Sí, pero te voy a decir por qué a lo mejor los han comparado tanto. Porque en todos los casos de quienes hemos hablado, el hijo siempre ha buscado un género o un huequito distinto al del padre. Y siento que en el caso de José Joel, no ha encontrado ese nicho que lo logre diferenciar o separar tanto de su papá. Pero fíjate, el caso de Alejandro, pues en realidad es el heredero. Pues Alejandro sigue con la música mexicana. Sí, es el heredero. No, sí, pero se fue al pop. También ha buscado la balada y el pop. Sí, ha hecho tres cosas, pero le ha buscado como cantante ranchero. No importa, pero ha buscado su huequito para que se le deje de comparar con el padre. Y se luce por guapo. Yo creo que el caso de Alejandro es muy especial porque cantando prácticamente lo mismo lo hace... Pero acuérdate que Alejandro hasta cantó ópera y además en el caso de padres de hijos también hay que decir que José José y don Vicente Fernández nunca recibieron educación musical para cantar. Así es. No, hombre, imagínate. Y así cantaba. En el caso de José José siendo hijo de un cantante de ópera, pero la voz de José José no hay comparación. No, eso no hay comparación. José José, el registro vocal. Sí, se fue ese aparte. O sea, ese fue ese aparte. Lo mismo que daba esos tonos que los de hasta acá y pasando por todas partes. Y la respiración. Nadie respira como él. No, es un grande. Y cantaba y sufría. Él como si estuviéramos platicando así nosotros. Oigan, gracias a Inés Sanz que le mandamos un beso con todo cariño. Nos tuvo a bien invitarnos a esta nueva boda. A mí no me invitó. Yo hubiera ido, pero no me invitó. A mí sí. A mí sí me invitó y le agradezco profundamente. Me hubiera encantado estar ahí, pero andábamos trabajando. Cumplió un sueño. Porque después de 20 años de casada, otra vez se vistió de blanco. Guapísima. Imagínate tener a sus cuatro pajecitos ahí. Y su mamá que ya está mejor. Porque su mamá la operaron y ha tenido unos días de recuperación y ahí la lleva. Pues qué padre que haya podido celebrar, ¿no? 20 años con la renovación de votos, con sus hijos y toda la familia y amigos. Qué padre evento. Le deseamos todo lo mejor. Así es. Yo digo que es un poco gente sin qué hacer de volverse a casar. No, no, no. ¿Por qué? Mucho amor tiene. Oye, cada quien celebra como quiere. No, pero te voy a decir, imagínate para ellos como esposos, ver que sus hijos, y ahí a lo mejor tú me dirás, son testigos de 20 años. Y yo a mí le dije, qué padre que te vas a volver a vestir de blanco. Me dijo, mira, la verdad es que me casé muy joven y siento que no disfruté mi primera boda. Ahora lo quiere hacer en presencia de sus hijos. O sea, se veían. Eso está bien, pero la verdad es que cuando uno cumple 20 años ya no te hablas con la persona. Te digo una cosa, yo creo que ya nadie cumple 20 años. Casi nadie cumple 20 años. Y los que lo cumplen no te hablas con la persona. Pero no te hagas la realidad. Pues eso serás tú. No. ¿Cuántos llevas? Tres y no se hablan. Cinco. Yo llevo once, óyeme. No se hablan, fíjate. Ahí vas. Inés Sainz y Héctor Pérez Rojano celebraron 20 años de matrimonio el pasado fin de semana en un lujoso hotel en Tequisquiapan, Querétaro, acompañados de sus hijos María Inés, Eduardo, Héctor y Maya volvieron a refrendar su amor ante Dios. Este amor que ustedes se tienen, Cristo lo bendicó hace 20 años. Se ha regalado el don de la vida. Le echa la gracia de los hijos que son expresión de su amor. ¿Quieren refrendar su compromiso matrimonial como lo hicieron hace 20 años? Sí, queremos. Lo que Dios unió hace 20 años, que no lo separe del hombre. Así sea. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, no? Haber escogido al hombre perfecto, el hombre que siempre ha estado tomando mi mano, apoyándome en todo, sonriendo para mí, haciendo que la vida sea más fácil. Y además que me ha regalado a cuatro hermosos, ahora sí que yo digo que son mis príncipes y mis princesas, que hacen de mi vida, pues una vida completa, una vida llena. Son 20 años, como bien dices, sí, de mucho amor, pero también de mucho compromiso, de mucho respeto, de entendernos como pareja y de saber que, bueno, pues siempre si estamos de la mano las cosas salen bien, ¿no? Han sido años maravillosos, llenos de satisfacciones personales, profesionales y pues yo creo que eso fue el gran motivo que nos llevó a querer celebrar en grande con los amigos, a decir, bueno, pues me vuelvo a vestir de novia porque quiero demostrarle a él que me quiero casar una y otra vez con él y que, bueno, pues soy suya siempre, ¿no? La conductora optó por un vestido sencillo para la celebración. Solamente es un vestido, es un vestido de pronovias, la verdad me enamoró la espalda desde que la vi, dije, está increíble. Quería algo sencillo porque, bueno, no me iba a poner otra vez de princesa, ¿no? Pero sí muy elegante y que pudiera reflejar mi estilo, entonces creo que lo encontré, le hice algunas modificaciones, era de manga larga. Los gemelos Héctor y Eduardo fueron los más curiosos por la boda de sus padres. Tenían mucha curiosidad, entonces de pronto cuando ya estoy arreglada y me pongo el vestido y me ven, los dos, los dos voltean y me dicen, qué guapa, mami, y dice, dice Eduardo, está cañón tu vestido, mami. Entonces, la verdad ver sus caritas, el compartir este momento con ellos, que sientan que papá y mamá, bueno, pues estamos súper enamorados y felices de poder compartir con ellos este momento y decirles, bueno, pues sus papis caminan juntos el resto de la vida y lo demostramos frente a ellos, ¿no? La fiesta se celebró en el jardín del hotel hasta donde los novios entraron irradiando amor. Ahí los invitados ya los esperaban para celebrar su amor. Destacó que por la tarde Inés, su esposo y sus hijos realizaron una sesión de fotos en la que la protagonista sin duda fue Inés quien lució a pleno su vestido de novia. Inés, su esposo y sus hijos realizaron una sesión de fotos en el jardín del hotel. Aquí lo tenemos, mira, Pita, nada más. A ver, pero ¿dónde está la espalda? Ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. El vestido está precioso. ¿Cómo va a ser más bella, Inés? Es una cosa impresionante. Es una gran pareja, porque además de lo personal, trabajan también desde hace mucho tiempo juntos. Cosa que no es fácil. Logran muchas cosas juntos. Muy bien. Muy bien. Son una muy bonita pareja y yo los felicito porque después de 20 años siguen así de enamorados. Mira, ahí se ve por atrás. Yo desde la mitad de la boda envidiaba a Héctor de estar con esa mujer. Y él también es una gran persona. Sí, a pesar de que ellos piensen nada. Bueno, yo no lo conozco tanto, pero ellos sí. No, 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 me importa. A mí no me importa. Yo los felicito igual. Oye, y este es un video de todo. Mira, hace 20 años. Mírala. Qué bonita. Muy bonita también y totalmente diferente. Oye, pero 20 años y está mejor ahora. Pero sí fuiste a la boda, ¿o no eras? ¿Tú fuiste? No. No, yo no soy. No. Ay, qué bonito y qué emotivo. Mira. Pues qué lindos recuerdos, la verdad. Era mi más grande ídolo. Ah, mira qué guapo su papá. Ah, es que el papá era muy guapo también. Oye, además fíjate qué bonito. Bailaron una canción que se llama Gracias, que le escribió Héctor a Inés para esa boda que tuvieron hace 20 años y ahora la volvieron a bailar en una versión remasterizada. Y acabamos de ver una de las imágenes. ¿Sabes del evento como si te hubieran invitado? Fíjate, qué felicito. No, 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 qué bueno. Yo hice mi investigación a pesar de que no se invitó. Oye, y te voy a decir algo. Ella tiene su cabello chino. Sí, muy chino. Muy chino. Sus hijos tienen el cabello chino, 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 como el de ella. Están hermosos los niños. Hermosos. Muy bonitos. Los gemelos son cuatro preciosos. Felicidades, mi querida Inés y a tu marido también. Felicidades a Héctor también. Vamos a un corte, Pedrito. La hija de Susana Zabaleta se va de México. ¿Cuál es la razón? Aquí se lo vamos a contar. No se despegue de Ventaneando. Ahí venimos, ¿no? Lo de la hija de Tony Bravo está tremendo. Otra exclusiva más de Ventaneando. Público querido, vea usted qué momento tan emocionante. Sin duda alguna, José José ha sido el más grande cantante de cada uno de nuestro país en su historia. Desde mi punto de vista, sí es. Sí, una gran voz. Ayer en el Club Pachuca, allá en la Bellahirosa. En el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama. Cada año se le entrega un reconocimiento a futbolistas nacionales e internacionales destacados. Y bueno, pues a José José le dieron esto y miren nada más lo que pasó ahí. Mi querido José, estamos muy contentos en el Salón de la Fama de recibirte. No me ganan, hermano. Estoy feliz, de verdad, que recibí esta invitación de don Jesús Martínez para poder participar en esta séptima entrega. El Salón de la Fama rodeado de amigos, de compañeros con los que he compartido toda mi vida deportiva. Yo fui muy mal deportista, pero de puro corazón, eso sí. Con mis chivas del Guadalajara, hoy abracé a muchos de ellos. Estoy feliz de todo corazón, de verdad. Pues José, te tenemos también una empresa. Decíamos que cada año tenemos a un gran intérprete para recordar a los que se nos fueron. Esta noche hay un tema inolvidable tuyo, eterno, el triste. Sí, señoras y señores, quiero que me permitan con una gran alegría pedirle a mi hijo José Joel que sea él quien les regale esta canción que ustedes han querido que sea mi bandera para siempre que el maestro Roberto Cantorá. Gracias, José. José Joel, el triste. ¡Qué triste! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y lo decíamos, yo creo que a veces la vida se vuelve un tanto injusta en cuanto a reconocimiento se refiere a un cantante de la talla de Pepe de José Joel. Que no es solo eso, en una historia familiar de pronto desafortunadamente accidentada, complicada, que han vivido padres e hijos, ¿no? Una voz preciosa de mi querido amigo José Joel, que lo tenemos en la línea. Pepito, ¿cómo estás, amigo? ¡Felicidades! ¿Cómo están, familia? ¡Muy bien! Gracias, gracias, gracias por la llamada, gracias por este momento. Estos son los momentos que de veras nosotros guardamos en el corazón. Si me entiendes, ahorita comentan, subimos, bajamos, hacemos, deshacemos, pero estos momentos que puedo compartir yo con el público, con mi padre, con ustedes, son esas migajitas bonitas que vamos logrando en nuestra carrera y estoy muy contento y agradecido de poder estar platicando con ustedes. Posiblemente la canción más difícil de tu papá, ¿no? Sí, sí, digo, es la canción más difícil. Sí, sí. Que dicen, oye, pues cántate el triste, ¿no? Y digo, bueno, pero pues invítenme a cenar, llévenme al cine primero, ¿cómo así nomás cántate el triste? ¿Verdad? Pero la verdad es que salió muy bonito. Fue una sorpresa porque me invitan a mí, a través de Chucho Martínez, a través de Chucho Martínez, dije, bueno, sin modo, órale, a darle, que va con todo y la verdad, gracias a Dios, quedó muy bonito. Oye, Pepe, tu público más difícil, sin lugar a dudas, para cantar una canción así es tu propio padre? Pues definitivamente, sí me entiendes, es que mi papá en su momento me dice, Pepe, si te vas a dedicar a esto, échale ganas, porque te tocó ser el hijo de José José, sí me entiendes, entonces él, amén de todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, es un excelente cantante, intérprete, entonces el que él me diga, bien cantado, Pepe, ya lo demás, que fluya, sí me entiendes, y ayer estaba muy contento, muy emocionado, yo estaba muy emocionado y nervioso, obviamente, porque pues está el intérprete, más allá de mi señor padre, en ese momento es el intérprete y el cantante, ¿no? Entonces, pues tienes que estar al tiro y gracias a Dios quedó muy bonito todo, todo el evento estuvo maravilloso, la organización, la gente que fue premiada, el hecho de que podamos estar ahí, mi papá, y yo, entonces, te digo, se logró una noche muy, muy bella en Pachuca. Oye, José, y después de la, bueno, lo que platicaste con tu papá, han sido meses de mucha angustia, no habían podido platicar, ¿qué se dijeron? ¿Cuánto tiempo platicaron? ¿Qué te comentó él? No, 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 si hemos estado en comunicación, como ustedes saben, su, todo lo que fue su tratamiento, lo que fue su quimio y demás, pues fue aquí en México, entonces todos estos meses, este año, gracias a Dios, hemos estado muy, muy, muy juntos, viéndonos de una a dos veces por semana, con Francesca, además, y cuánto, y este, y ahorita la verdad es que, bueno, gracias a Dios, parece ser que ya logramos erradicar de su cuerpo el, el, el cáncer que lo, que lo, que lo acechaba, hay que estar, pues, muy pendientes, porque sabemos que este tipo de cáncer va, tiene, regresa y demás, pero gracias a Dios, ahorita estamos en un momento padrísimo, se fue hace como un mes a Miami, a conocer a Belén, a la, a la nueva, a la nueva nieta, al nuevo miembro de la familia, regresó ahorita justamente para este evento del día de ayer, y ya, pues, yo creo que el fin de semana nos iremos a comer para poderlos ver un poquito más tranquilos, porque ayer, se imaginará, estuvimos en, en franca priega, pero muy bonito, muchas gracias. De verdad, qué manera de cantar, mi Pepe, oye, este momento estuvo espectacular, y te aventaste la rola como los grandes, ¿eh? Gracias a Dios, muchas gracias, la verdad es que, pues, bueno, con todo respeto, admiración para mi papá, para el público, para ustedes, cuando nos toca cantar José José, hay que cuadrarse porque es José José, te repito, más allá de ser mi padre a quien amo, es un artista maravilloso a quien admiro, que amo mucho también, y pues, bueno, cuando se junta, cuando se logra la fusión padre y papá, pues, pues, yo, yo, yo feliz de estar ahí presente. Felicidades, Pepe. Muy bien, mi Pepito, querido, te mandamos un abrazo con todo cariño, amigo. Un abrazo. Muchas gracias, gracias por la llamada, que Dios los bendiga, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, mi Pepe. Gracias a tu hija. Nos rego, bye, bye. José Joel, señoras y señores, después de un éxito rotundo lo que acabamos de ver, pero bueno, cuando regresemos, Antoinette Bravo, hermana de María Elizabeth Bravo, rompe el silencio frente a nuestras cámaras sobre el encarcelamiento de su hermana, todo lo que ha pasado, una exclusiva de ventaneando. ¿Qué pensará de un príncipe al escucharte a ti? Deja de destrozar la canción. Y dice... Oiga, me está llegando una... pues, la publicidad de una película nueva de Kuno Becker, mire. Que se llama... Se llama Ánima, una película de Kuno Becker, que recordemos que Pánico 5 Bravo fue estupenda. Sí. Y esta la filma después, poquito después de la del temblor, que... ¿Y esta cuándo se estrena, sabes? ¿Es en la que participaste tú? No. No, en la del temblor. Ah. En la del temblor. Además, cuando estábamos con lo del temblor, me estaba platicando de esta película, él sale de mujer y se transforma, él escribió, y en un momento oscuro de su vida, fíjate. Y entonces sale esta película que yo muero de ganas de ver, Ánima, se llama Kuno Becker. Fíjate que ya contaste y él me pidió que no contara nada de eso. ¿Por qué? ¿Sí, en serio? Sí. ¿Pero ya te platicó? Sí, me platicó todo, pero... Está mintiendo. No cuentes nada, mira. No, no te creas. Y yo, como una tumba, y tú ya contaste todo. Es que ya viene, ya viene, ya viene la película, ahora sí, ya está. ¿Es verdad? No. Sí, es su vecino. Sí le creo a Peter, sí, sí le creo. Sí, sí, en el teléfono, sí. Sí, es mentiroso y todo, pero... No, yo sí te creo, Peter. No, le crees que guardó silencio. Fíjate las dos cosas que se combinan ahí. Tú bien ligerito, fíjate. La verdad es que, ¿a poco no? ¿A poco no? Sí, la báscula la revienta, sí. ¿La reventamos ya? No. ¿Cómo no? Fíjate que el otro día se subió a la báscula y en lugar de darle el peso salió un letrero que dijeron, súbase de uno en uno. Te hace otra vuelta otro día. Pero bueno, Susana Zabaleta. Fíjate que su hija Elizabeta quiere seguir sus pasos. Y por eso ya se va a ir a estudiar para prepararse. A pesar de ponerle en lugar de Elizabeth o Isabel, le dirán Chabela. No. Ay, no, no, píjate. La de Elizabeth. Elizabeth, pues ya se va a estudiar música. Chabela. Y está muy contenta por eso. Pero ¿qué crees? ¿Ves que se metieron a robar azucas? Ay, sí, qué coraje. Pues nada que le resuelven. ¿Nada? Nada. Ya fue un ratote. Y que hubiera agarrado la banda, según dice. Pues dice que la cosa está estancada. Acuérdate que el presunto señor que había presuntamente ingresado fue el que recibió el perdón de parte del señor Jorge Falcón. Ah, el mismo, claro. Exacto. Claro, porque el perdón te lo tomó. Por eso no se resuelve. El último asaltado. No tienen vergüenza. La hija de Susana Zabaleta quiere seguir sus pasos y para ello dejar a México por un tiempo con miras a formarse artísticamente en Londres. La cantante y actriz nos lo reveló al presentar su disco número 13 titulado Como la sal, que le dedica justamente a Elizabeta. Que ya se va, se me va, se va a Londres. A buscar su vida, su carrera y eso está increíble. Yo creo que en algún momento le dijo, oye, ¿no quieres que yo te consiga aquí un papel? Me dijo, mamá, claro que no. Yo quiero irme a estudiar. Yo quiero saber, quiero subirme a un escenario con esa desfachatez que te subes tú. Me dijo, sabiendo. Yo creo que la sabiduría da seguridad, da técnica. Y entonces se va y antes de irse le dediqué este bellísimo disco a la verdad. ¿Y cómo es para ti como mamá ver a su chiquita, pues, querer volar con sus propias alas? Me encanta. Yo creo que, sobre todo, cuando ellas deciden, ¿no? Es como, como, de repente las ves y dices, no hay manera de alcanzarlas. Ellas tienen su forma y su, ¿no? Estas millennials ahí van, directo. Y ya saben qué es lo que quieren. Y está padrísimo. Yo creo que va a regresar una escuincla estudiada, vivida y padrísima. Y es una mujer, que me encantan las mujeres. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Susana, quien hace unos meses fue víctima de robo en su domicilio como otros artistas, responde si la investigación de su caso ha tenido avances. Este sexenio no va a acabar con eso. Yo creo que habría que ver por quién votamos y saber que, y exigir que. La seguridad es algo que nos deben de dar. No es, no es, no es una petición, es una exigencia. Hay tantas mujeres que han sido masacradas, violadas, robadas y demás. Ha sido muy fuerte lo que hemos pasado este sexenio. Y espero que se acabe pronto y venga alguna luz. ¿Tu caso personal no se ha resuelto? Ni se resolverá, corazón. Ya se acabó el sexenio casi. Nos queda un año. La voz de Susana, otra que canta. Qué bonito canta, ¿verdad? Oye, pero a mí me encanta porque siempre sona. Sí, así. Padrísimo. Y siempre guapísima, qué bárbaro. Como que está a punto del orgasmo. Sí, ¿verdad? El orgasmo lo canta. A mí me encanta cuando hace ópera, cuando tiene una voz... Ah, no, canta divino. Oye, y el espectáculo que hizo con Regina Orozco, muy bien. Como interpreta. Sí, 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 me encanta la sabaleta. Vamos a un corte. Mi Adal Ramón es captado en una situación extraña. Mi Adal ya está en el material que llegó a nuestras manos. ¿No escuchas a la productora? Sí, no. Que quería que leyésemos al público. Ah, pues dale. Ahorita siguiendo. Ay, esto es para ti, dice Daniel. Somos muchas parejas que sí nos hablamos... A ver, a ver, a ver. Mira, para ti. Que sí nos hablamos a pesar de tener tantos años de casados. Mentira. Yo acabo de cumplir 51 años, dice Cristina. Mentira. Saludos a Anabel Ávila que nos está viendo también. No se engañe, por favor. Se engañe, 51 años. Vamos a un corte rápidamente. Al volver, al volver Ernesto Laguardia, despierta con la amenaza de que los delincuentes están intentando entrar a su casa. Toda la historia en un momento. ¿Cómo? Ya estamos de regreso, público querido. Y bueno, en esta historia tremenda de la hija de Toni Bravo, ¿no, Aza? Sí, fíjate que Elizabeth Bravo, esta historia muy escalofriante, en donde conoció a una pareja por internet, se casaron. Fíjate qué peligro. Tuvieron todas las broncas y en una discusión tremenda en la que parece que hubo involucrado alcohol, amenazas de violación y tal. No, pero no nada más de violación a ella. A la hija. A las hijas también. De eso de haberle dicho que él era portador de VIH. Exacto. Eso es terrible. Presuntamente ella, en defensa propia, pues lo apuñala, el hombre fallece y es la primera vez que Antoinette, hermana de Elizabeth, habla para las cámaras de Ventaneando sobre cómo ha pasado este mes y piquito que lleva su hermano en la cárcel. Terrible. Qué tristeza de vida. La madrugada del 1 de octubre, la vida del actor Tony Bravo y la de su familia dio un giro inesperado, pues la relación que su hija María Elizabeth Bravo Tanús, de 42 años de edad, sostuvo con Vicente Vargas Ramírez, de 51, terminó como nadie esperaba, con la muerte de él, tras una pelea entre la pareja, luego de que confesara a María Lee que era portador de VIH y amenazara con violar a una de sus hijas, según su propio testimonio. Es Antoinette Bravo, hermana de María Elizabeth, mejor conocida como María Lee, quien habla por primera vez frente a una cámara de televisión y lanza este llamado al público que escuche su testimonio. Yo quiero, antes que nada, pedirle a la gente que no juzguen, no juzguen mi actitud, no juzguen el que mi hermana se defendió, si no han estado en una situación así. Yo nunca voy a dejar a mi hermana, después de mi madre es el ser que más amo de mi familia. Además de la situación carcelaria que vive Marieli, hay una preocupación que mantiene a su familia en constante angustia, luego de comprobarse que Vicente sí era portador de VIH. El día de la audiencia, por medio del MP, se confirmó que en la necropia el señor había salido positivo a VIH. Yo creo que en ese momento a lo mejor ella no lo creyó, dijo, me quiere espantar de que es portador de VIH. ¿Cómo han sido estos días, Antonia, que ya has podido hablar con ella, que ha podido a lo mejor asimilar un poco de todo lo que cambió su vida en cuestión de segundos? Mira, la he estado yendo a ver, ya está un poco más tranquila, tiene sus dudas, sus preocupaciones, respecto al que el señor salió positivo a VIH y que esperamos en Dios, cuando le hagan los análisis, ella no esté contagiada, ¿no? Entonces eso es lo que la ha tenido preocupada. ¿Cuánto falta para el segundo análisis? Parece ser que ya en unos cuantos días ya le pueden hacer la prueba. Es una prueba de cuarta generación, se llama. ¿De qué depende que se hagan ya estos estudios, porque ya han pasado varias semanas desde que se da a conocer el dictamen? Estos estudios yo creo que llevan un tiempo. Lo que he sabido es que te hacen la prueba la primera vez y sale negativa cuando es reciente. Me parece que las pruebas son a los 45 días, a los 3 meses, a los 6 y al año. Ahorita la primera prueba dio negativa. Sí, le hicieron una prueba que dio negativa, pero fue recién, ¿no? O sea, fue yo creo que a los 5 días, 6 más o menos. Y ahorita pues nada más esperar que los análisis, a ver cómo salen, esperemos en Dios que viene. La pesadilla parece no terminar, pues Antoniette asegura haber recibido una serie de mensajes a través de sus cuentas de redes sociales que la han puesto en alerta. Me mandaron una solicitud de amistad, muy rara. La mandaron y la quitaron a los pocos días. Una solicitud donde hay varias fotos con un collage, dice el nombre de la persona, que obviamente no ha de ser el verdadero nombre, donde me ponen una foto de un diablo que dice, el diablo ya viene. Otra, que se ve como una ciudad y dice, si nadie vio, no pasó. Y conforme avanzan los días, salen a la luz más detalles sobre quién era Vicente Vargas. Se va a investigar qué onda con él, de dónde viene, o sea, porque hay cosas muy raras que no cuadran, ¿no? De toda su forma de ser, de que te cuento cómo era él por Facebook, cómo era ya cuando llegó, esa amenaza que me llegó por Facebook de alguna amistad de él. Hubo un comentario también de una chava, donde dice, Vicente Vargas, el perro que murió, qué bueno que le pusieron en su madre por puta el cabrón. En una siguiente entrega, Antoniet narra cómo lo que parecía un romance de cuento de hadas entre su hermano y Vicente, terminó convirtiéndose en una pesadilla de terror que hoy tiene a su hermana tras las rejas. Pues tremenda historia esta, ¿no? Qué tremenda desgarradora. Pues para que la gente tome ejemplo de que no se crea todo lo que pasa a través del Internet. Por eso será interesante escuchar las siguientes partes que seguimos teniendo en exclusiva y con la entrevista de Normita Aguirre. Así es. Y bueno, entre cosas tremendas, te veas, Ernesto Laguardia se le intentaron meter a su casa y al parecer estaban dentro, vean ustedes. En exclusiva para Ventaneando, Ernesto Laguardia narró el terrible episodio que vivió con su familia hace unas semanas, cuando unos individuos intentaron entrar a su casa a robar cuando todos dormían. Pues fue algo ahí tremendo porque estaba yo dormido, obviamente, toda mi familia en casa y pues unos individuos llegaron a asaltarse a mi casa y hay vigilantes, hicieron su trabajo, este tipo salió, lo dejaron salir corriendo, llegaron las autoridades, el subprocurador ya está al pendiente y siguiendo la investigación del caso, tenemos las cámaras, entonces yo creo que el trabajo del subprocurador va a ser efectivo muy pronto. Y creo que es importante denunciar, levantar el acta y ser un ciudadano que puede contribuir con las autoridades. Entonces yo también espero que las autoridades nos tengan alguna respuesta. La verdad sí fue algo que te deja asustado, te deja ahí vulnerable, te sientes violado en tu intimidad y sobre todo muy preocupado por tu familia. Pero bueno, gracias a Dios tenemos vigilantes armados, tenemos alarmas, etcétera, y eso impidió que pasara a mayores, gracias a Dios. En temas más amables, Ernesto contó que ya culminó su participación en las malcriadas y este fin de semana viajará a China para conducir un reality show que se transmitirá en Azteca. Y salimos a China, vamos a estar allá tres semanas con un programa muy padre que va a ser un concurso. Es con puras personas que tienen pasaporte chino, viajan de Perú, viajan algunos de México, pero son chinos, son personas que llevan con mucho orgullo su bandera en el corazón, como me han explicado, apenas los voy a conocer llegando. Qué duro, pobre de mi Ernesto, la verdad. Sí, qué difícil, qué horrible, qué terror. Pero bueno, afortunadamente no pasó. Todo está bien, suerte en China. Hoy no hemos podido platicar de la muerte de mi amigo Miguel Espinosa, veamos el funeral, es una tristeza, le mandamos un saludo. Familiares, amigos y fanáticos se dieron cita en una agencia funeraria para despedir a Miguel Espinosa Armillita en Aguascalientes, donde falleció a la edad de 59 años, mientras se encontraba en su casa sin que hasta este momento se hayan revelado las causas. Figuras del toreo, así como el cantante Napoleón, que era su paisano y amigo, acudieron a darle el último adiós. Lo acababa de ver hace pocos días en su restaurancito y siempre fuimos amigos y seguiremos siéndolo mientras dure el recuerdo. Él nunca se irá de mí, nunca de mi familia. Él siempre vivirá en el recuerdo de muchas personas. Su arte quedó plasmado en muchas plazas de nuestro México y de otros países como en España, que justificó perfectamente su presencia. Hablar de Miguel Espinosa y hablar de un miembro de una dinastía, fue tanto lo que convivimos, las cosas que tuvimos la oportunidad, me tocaron momentos también muy difíciles, de percances, de cornadas. Hoy a las 4 de la tarde se ofició una misa para después llevar a Armiguita a dar su última vuelta al ruedo de la Plaza de Toros de Aguascalientes y posteriormente llevar sus restos a su última morada. Oye, y cambiando de tema, hay que felicitar al ritmo de las papas a los cumpleaños, que son Marta Mariana Castro, Luis Enrique Guzmán Pinal, Ros de Sanz, Mauricio Recinos, Diana Montalvo, Alejandro e Iván Hernández Puebla, y se dice más o menos así, después de trabajar. Saludos a Marta Mariana Castro, que fue su cumpleaños también. ¿A quién? A Marta Mariana Castro. Sí, sí, ya la dijo. Y ya la quisiera que me quede claro porque luego capaz que no oye. ¡Adiós! Nos vemos mañana, público querido. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, con un poco de tomate. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante. ¡Qué ricas son las papas! ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.